El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6488. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 24 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, 8803, el signo Escorpión. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 8803, Escorpión, 8803, el signo Escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. ¡Gracias!